Hola a todos, bienvenidos una vez más a Minecraft. Estamos aquí, como veis en el título del vídeo, para ver los mods que yo considero esenciales, que son 3 mods. ¿De acuerdo? Los que habéis visto mi tutorial, pues ya sabéis que iba a hacer este vídeo y los que no, bueno, pues bienvenidos a mi canal y espero que nos sigamos viendo en los posteriores vídeos. Bien, para instalar estos mods, para empezar hace falta el mod loader, ya que el mod loader lo que hace es que no se creen conflictos entre los mods que instalemos, entonces es importante instalarlos, ¿de acuerdo? Bien, dejaré los links de todos los mods, incluido el mod loader, en la descripción del vídeo, vais allí, lo descargáis y lo instaláis. ¿Cómo se instalan los mods y el mod loader? Las 4 cosas, ¿de acuerdo? Las 4 cosas se instalan como hice en mi anterior vídeo de cómo instalar mod. Al final del vídeo tendréis un enlace a ese vídeo, así que lo podéis visionar si no lo visteis en su momento, o si no sabéis cómo se instalan, ahí tenéis el vídeo, lo veis y os quedará clarísimo, es bastante sencillo, muy muy sencillo, lo veis y bueno, y lo dicho, vamos a ello. Voy a hacerlo en el tutorial, en el mundo del tutorial, y bueno, ya nada más empezar, como veis, tengo aquí en mi esquina derecha de la pantalla, tengo uno de los mods, ese mod es el Race Minimap, que bueno, como veis, pues es un minimapa. Este minimapa, aparte nos permite hacer unas pequeñas marcas, como la que tengo yo aquí, unas marcas que siempre van a estar ahí, es decir, yo puedo irme lo lejos que quiera, que esa marca va a estar ahí, me pondrá incluso la distancia a la que estoy de ella, y podremos volver, estemos en el punto que estamos del mapa, podremos volver aquí fácilmente. ¿Cómo se hace una marca? La marca se hace con la tecla C, la tecla C de casa, pulsamos, y como veis se nos abre esta ventanita, aquí ponemos un nombre, aquí voy a poner hierba, por ejemplo, y le voy a poner de color verde, aquí podemos modificar el color, ¿de acuerdo? Estas son las coordenadas actuales, donde se va a marcar, ¿de acuerdo? La coordenada X, la Y y la Z, eso no tenemos que tocarlo, y esto, pues, como ya digo, para manejar el color y cambiarlo a nuestro antojo. Lo voy a dejar en verde, pulso OK y como veis se hace la marca, ¿de acuerdo? Bien. Pulsando la tecla M tenemos las opciones de este mod, ¿de acuerdo? Como podéis ver, podemos activarlo y desactivarlo, el tipo de renderizado que queremos, que nos marque el punto de muerte, como veis ahí al fondo tengo Death Point, ahí fue donde morí, yo lo tengo activado, aunque lo podéis desactivar tranquilamente, que no pasa nada, lo que queráis. Tenemos también muchas opciones, por ejemplo, que queremos que sea cuadrado o redondo, el tipo de textura, por ejemplo, así parece un radar, así, bueno, no sé, tiene un marquito simplemente, la posición, perdón, la posición, la escala, si lo queremos más pequeñito, más grande, la opacidad, bueno, en fin, todo esto lo toqueteáis un poco, lo veis, y ya está, no voy a explicar todo el mod, aquí tenéis todas las opciones, podéis verlo, con este Entities Radar se puede ver los enemigos, que son los puntos rojos, y los puntos verdes son la, tanto los aliados como los animales, ahí podemos activar, bueno, los animales, no sé si eran el punto verde, no, los animales no son el punto verde, son aliados, así que, bueno, monstruos activados, lo tengo aquí todo activado, como veis, prácticamente, bueno, los animales y, lo diré, los calamares, o bueno, como queráis llamarlos, podemos configurar las teclas, aquí tenemos el listado de puntos, podemos quitarlos, podemos, si ya no hemos hartado, por ejemplo, este de hierba ya no sirve para nada, podemos quitarlo, poniéndole la X, vamos a Remove, y, como veis, se quita, ¿de acuerdo?, y podemos añadir uno a mano, si queremos, también, bueno, en fin, y ese es, en cuanto al RAID, mínima, ahora vamos a otro mod, ¿de acuerdo?, este mod, lo que hayáis visto en mi tutorial, os habréis dado cuenta, y lo habréis visto ya, pero los que no, bueno, os lo voy a enseñar, que es un mod de inventario, pues, o la E, y, como veis, aquí, a mi derecha, me sale una cantidad de objetos, que son todos los objetos del juego, con este pasamos las páginas, que hay tres, ¿de acuerdo?, y simplemente es pulsar sobre clic izquierdo en él, y nos pone 64, ¿qué queremos que ese bloque sea infinito?, pulsamos Shift, y pulsamos clic izquierdo, izquierdo, y se nos pone, como veis, 111, significará que ese bloque es infinito, no se gastará nunca, por lo que podemos poner, como veis, todos los que queramos, ¿de acuerdo?, bueno, ¿qué más tiene este mod?, esto de aquí, es un salvador de inventario, es decir, voy a borrar, con este botoncito se borra, voy a borrar cosas de aquí de mi inventario, así al azar, bueno, yo guardé un inventario, que era el que tenía antes de ponerme el bloque de oro, ¿de acuerdo?, imaginaos que mi inventario se ha quedado así, pero yo, previamente, lo salvé, pues, simplemente, tengo que darle a Load, que una vez que salvas en la posición, se convierte en Load, pulsamos Load, y como veis, se nos pone nuestro inventario anterior, os lo voy a mostrar de nuevo, voy a borrar unas cuantas cosas, imaginaos que este es mi inventario, y lo quiero guardar, pues, le pulso en Save, y se guarda, como veis, se ha transformado en Load, ahora, en cuanto borre yo aquí cosas, voy a pulsar en Load, pulso, y como veis, me vuelve todo lo que tenía antes, bien, ¿qué más tiene?, bueno, este es el botón de borrado, como he dicho, simplemente lo activamos, y haciendo clic se borran los objetos, lo desactivamos, este es para cambiar entre el creativo, como veis, y el modo supervivencia, esto es para hacer que llueva o no, para que amanezca, para que atardezca, para que anochezca, y para medianoche, y este para cambiar la dificultad, en fin, y no tiene absolutamente, nada más, este mod, es simplemente esto, y ya el último, y más sencillo de todos, es el Tricapitator, que el Tricapitator, lo que hace, es lo siguiente, nosotros vamos a un árbol, cortamos madera con nuestra hacha, y pulveriza el árbol, al completo, cayéndonos, la semilla del árbol, y su madera, incluso si nos da manzanas, como veis, pues caen también las manzanas, así que, es tan simple como eso, existe otro mod, llamado Tinder Mod, que hace exactamente lo mismo que el Tricapitator, pero la única diferencia radica en que el Tricapitator, no puede cortar árboles, que hayan sido añadidos en mod, de acuerdo, si un mod añade un nuevo tipo de árbol, ese árbol no se va a ver afectado por el Tricapitator, en cambio el Timber Mod, podemos modificar un archivo txt que viene en él, y una vez modificado, pues, eso, podremos cortar el árbol que ha sido añadido en ese mod, y bueno, y eso es todo, pues, lo dicho, esto para mi son los tres mods básicos, tenían que venir prácticamente con el juego, poder, por ejemplo, porque lo de los árboles, la verdad, es que, para mi, es que prácticamente es indispensable, porque lo de cortar madera se hace pesadísimo, en Minecraft, y bueno, lo del inventario, bueno, todavía podía, puede pasar, y pero lo del mapa también, creo que es un punto a favor, que eso que viniera por defecto en Minecraft sería estupendo, pero bueno, las cosas son así, esto va por mod, como ya he dicho antes al principio del vídeo, necesitáis el mod Loader, que se instala como, puse mi vídeo de cómo instalar el mod, las cuatro cosas se instalan igual, simplemente copiáis de un lado a otro, pero bueno, vais a ver el vídeo, los que no lo hayáis visto, está, dejaré el link ahora aquí al final de este vídeo, y ya está, bueno, como siempre digo, si os ha gustado, like, favoritos, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!